Bueno y nosotros estamos en cuenta regresiva para la gran celebración del Festival de las Américas. La Manía llega al suroeste de la Florida y las entradas para su espectacular presentación ya están a la venta por medio de nuestro sitio en la red www.delatinos.tv. No te quedes por fuera de esta gran celebración, ingresa ahora mismo a delatinos.tv en donde tú puedes comprar tu entrada, el Grupo Manía estará en el Festival de las Américas este próximo 4 y 5 de diciembre en el Shell Factory de Fort Myers, compra tu entrada ahora mismo en www.delatinos.tv. La Manía llega al Festival de las Américas, no te lo puedes perder, pero hablando de música, llega con sus pegajosos ritmos, se bailan en todas las noches latinas del suroeste de la Florida, hoy presentan su nueva canción en Delatinos al Día con ustedes, Los Príncipes Negros y su tema. Y su nuevo tema, así que esta noche me la voy a robar, no, hoy suena más bachatero, más romántico, arrinconame. Y como me sirve de consuelo, también te le dedico a ti, pa' que no me olvides. Esta noche y tu foto en mi habitación, cierro los ojos pa' traerte con esta canción, confesándole tu amor a la luna, no te cambio por ninguna. Pa' que no me olvides. Pa' que no me olvides, oye esta canción, pa' que tú la guardes en el corazón, pa' que no estés sola, ahí estaré yo, solo si era los ojos. Pa' que no me olvides, oye esta canción, pa' que tú la guardes en el corazón, pa' que no estés sola, ahí estaré yo, solo si era los ojos. Pa' que no me olvides, oye esta canción, pa' que no me olvides. Pa' que no me olvides, todas las locuras que vivimos, y los momentos que compartimos, y las veces que reímos, y hasta cuando discutí. Pa' que no me olvides, todos los besos que te robaba, acostados en la cama, jugando con la almohada, jugando con la almohada. Pa' que no me olvides, te mando un beso, te mando esta canción, si me recuerdes, te mando mis sueños, te mando un par de flores. Pa' que no me olvides, oye, no me olvides, oye, me recuerdes, no me olvides. Esta canción va dedicada, para el amor, y la distancia, Joe Larry, Joe Tony, este es el merengue, para los enamorados. Eres la estrellita, que me alumbré en la madrugada, eres mi reina, mi niña, mi madre, mis prendas preciadas, mis joyas más caras. Mi Grammy, mi Billboard, como tú no hay nada, mi vaina bacana, mi enamorada, mi dulce, mi helado y mi menelada. El mundo me cambia, si miro tu cara, el mundo me cambia, si miro tu cara. Pa' que no me olvides, escucha esta canción, en la habitación, y sube el sentimiento, pa' que recuerdes, aquellos momentos. No te lleves cuentos, ni de mal presentimiento, que yo estoy pa' ti, que yo estoy pa' ti. Pa' que no me olvides, te mando un beso, te mando esta canción, que me recuerdes, te mando mis sueños, te mando con la flor. Pa' que no me olvides, no me olvides, me recuerdes, no me olvides. Pa' que no me olvides, oye esta canción, pa' que tú la guardes, en el corazón. Pa' que no me olvides, oye esta canción, pa' que tú la guardes, en el corazón. No te lleves, no me olvides, oye esta canción, pa' que no me olvides, no me olvides. Tú sabes, no, no, no. Claro, después de haberse la robado, ya entonces, para que tú lo olvides. Claro, eso es, gracias a Rudy Ventura, nuestro productor. Sí, claro. El productor de Raffelli, los hermanos Rosario, Chichi Peralta. Un sinnúmero de orquesta ya en República Dominicana. Es turno de los príncipes negros de tomar su trono. Y está de cumpleaños hoy, nuestro manager, Tony Matei. ¿Verdad? Está de cumpleaños. Claro, de cumpleaños. El cumpleaños, él está como medio tren ahí. Echa pa' acá. No dice nada, ha apelado el hombre. Está asustado, está asustado. Bueno muchachos, entonces ese es el nuevo material, la nueva producción, la más reciente. Eso es parte de la, pero hay muchos que están todavía debajo de la manga. Ok, entonces. Que ya lo estamos sacando allí. La fiebre, el celular, eh, ¿cuáles son los otros morenos? Muchísimo, son diez. Estamos trabajando con eso. Ayer estuvimos en Miami, haciendo lo que es el trabajo de los... de los nuevos, del nuevo álbum de ahora. Y a ver si la gente, como siempre lo ha apoyado, vamos a ver. Todo eso va a su un palo. Claro que sí, definitivamente. Dedicado para todos los latinos, para el mundo entero. Sí, claro, todo el mundo. Y gracias a Mauricio también, que nos está ayudando, eh, incondicionalmente. Tú sabes que él es de lo mío. Claro. Del combo ahí. No, Mayela no entró ahorita a bailar porque le dio, di que pena, porque me vio, di que un video, di que... Es la arrinconame, ese es el paso arrinconame. Un saludo le están mandando allá. Oye, un saludo también a ese que está... ¿Cómo que se llama a mi pana personal? A DJI, sí. Lo quiero como que se lo hubiera parido con cesárea. DJI a todo el mundo, así que prepárense, Rudy Ventura. Esto es un palo, eh. Bueno muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en The Latino al Día con los principios negros. Y la regresa. Eso, eso, eso. Eso, eso. Eso, eso. Si no veo tu cara... El mundo se cae, si miro tu cara... Que no me olvide... Escucha esta... Aquí lo podemos ver con eso. Eso, eso.